Los juegos son una herramienta perfecta para pasar esta temporada y divertirnos un rato a través de diferentes plataformas. Hay aplicaciones que nos ofrecen diferentes modalidades, entre ellas los multijugadores, para estar en línea con nuestros amigos. Juan Camilo Ortiz nos recomendará 5 juegos para disfrutar online. Tal vez el nombre más famoso del mundo de los videojuegos es el de Mario Bros y tiene un videojuego muy famoso llamado Mario Kart. Este videojuego es de competencias de karts en pistas muy alocadas, con poderes mágicos, donde podemos estar en el último posición y gracias a un poder terminar de primeros, el juego está ahora en celulares, algo que no ocurría nunca. Se puede jugar en línea con gente de todo el mundo y conocer gente en el mundo o con nuestros amigos y familiares, hacemos una fiesta privada dentro del juego, nos unimos y competimos con ellos en Mario Kart Tour, uno de los juegos más importantes del mundo, ahora en los celulares para jugar en esta época de cuarentena. El siguiente juego es un juego muy básico, pero permite conectarnos a través de videollamada con nuestros familiares y amigos, se llama House Party, es una de las aplicaciones más famosas del momento en esta época de cuarentena, que más ha sido descargada en estos días. La pueden descargar en su celular Android o iOS y lo que van a hacer es unirse o conectarse con sus familiares y amigos a través de la aplicación, se puede jugar hasta 8 personas al tiempo. Es muy sencillo, el juego le dice palabras, usted debe dibujarlas, la palabra sin decir que es y los amigos que estén viendo la pantalla van a adivinar que está dibujando usted. Lo bonito de esta aplicación es que mientras se juega todos están en videollamada y uno puede ver las reacciones de los amigos, de la familia, poder hablar con ellos, interactuar en esta época donde tanto lo necesitamos cuando estamos en aislamiento. Uno de los juegos más famosos del mundo se llama Fortnite, es un videojuego disparador en tercera persona, se ve el muñequito desde atrás, donde vamos a entrar en una batalla campal con 150 jugadores del mundo y al final la misión objetivo del juego es ser el último en pie, el que sobreviva. Este juego está chévere porque se puede jugar primero en cualquier plataforma, en consolas de videojuegos, en computadores, en tabletas, en celulares también, iOS y Android, los pueden descargar y además permite que juguemos con amigos en línea o con familiares. Nos conectamos, armamos un equipo de cuatro y seremos los últimos cuatro en esa batalla campal que se genera en un mapa aleatorio donde debemos buscar armas, herramientas y mucho más para alcanzar nuestro objetivo de ser los únicos sobrevivientes de esa isla. Y para seguir hablando de juegos clásicos, los que jugábamos cuando éramos niños en la casa con nuestros papás, uno era el parqués, juego de mesa, muy clásico conocidos por todos. Bueno, pues por estos días una aplicación llamada Parchiz está reviviendo este clásico. También de los más descargados por estos días de cuarentena nos permite conectarnos con nuestra familia y amigos a jugar parqués en línea en nuestro celular gratis. Se puede personalizar las fichas, se pueden personalizar los tableros y además tiene la opción de tener llamada, llamada dentro del juego para poder hablar con los que estamos jugando. Mientras, bueno, vamos ahí comiéndonos las fichas y tratando de llegar a seguro y bueno, y demás todo lo que ocurre en el parqués con la aplicación Parchiz, también gratis. Y finalmente el juego más descargado y más jugado por estos días en el mundo se llama Call of Duty Mobile. Es el videojuego de guerra por excelencia en la historia de las consolas, Xbox, Playstation, Nintendo y ahora está en celulares, se puede jugar ahí. Nos podemos conectar incluso hasta con 10 amigos, armar dos equipos de 5 personas, con los 10 amigos y enfrentarnos los unos con los otros, armando estrategias de batalla, comunicándonos porque también tiene llamada dentro del juego, donde estaremos ahí hablando con los de nuestro equipo, cómo vamos a abordar la estrategia para ganar esta guerra. Son mis recomendados hoy aquí para ustedes en Digital Store de Telemedellín. Soy Juan Camilo Ortiz y nos vemos en otra oportunidad. Chau, chau.